La Biblia de la Biblia ¡Gracias! A sus marcas... ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, mira, gotas... ¡Ah, que no ves! ¡La niño oca! Mira... ¡Venga, o pa, el casco y a correr! ¡Ay! ¡Algo de... Sí, alguna gota, pero pocas, vaya! Ahora, lo que pasa es que además hay de rato te vas enfocando... ¡Sí, sí! ¡Pueno, o no! ¡Mira, yo! ¡Venga, monta la vida que eso no es nada! ¿Dónde está con esto? ¿Dónde está con esto? De otra manera, claro... Descansa de otra manera, ¿no? Pero, por lo menos, ya tiene bajada... Tiene un rato... Sí, si tiene bajada un rato para descansar, luego... Tiene tomate, sí... Tiene puesta, ¿eh? Sí, a Loreto... Yo no la conocía, pero ahora le he dicho que es de aquí... ¿Has dicho? Sí... Yo no la conocía... Tiene lo... Final es lo peor, claro, te bajan de la vista... Tiene la puesta y luego... Tiene la puesta y luego... ¡Uff! ¡Después de cansado! Sí, mira, a ver... Ustedes... ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo... ¿Tiene una vista, ¿o qué ya? Un poco más... Un poco más... Es curioso, ¿verdad? No, 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 no... No, 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 no... Nadar ya es más fácil... Igual no lo he explicado, estoy cambiando de esta pasaje... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga Javi! ¡Venga Javi que puede! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!